Una incómoda situación se presentó con la familia de Miguel Rodríguez, fallecido en un trágico accidente de tránsito en la vía Quibdomedellín, después de que se difundiera por redes sociales este mensaje donde la Fundación Marajüera servía de intermediaria para recolectar fondos para las exequias del joven. Supimos de la muerte a través de las personas de C.P.I. lo paga. Miguel hacía parte de este programa y era becado por la Universidad de Los Andes. A raíz de la muerte de Miguel, las personas de la Universidad de Los Andes, junto con C.P.I. lo paga, decidieron hacer una campaña interna para poder recaudar fondos para el apoyo de la familia en términos económicos. Por un tema de ruido y por un tema de confusión de información, salió el comunicado del Ministerio a la Voz Popular, donde las personas transversaron un poco el mensaje y pusieron a Fundación Marajüera como si estuviéramos nosotros recaudando el dinero para beneficio propio. Queremos nosotros aclarar el tema. Nosotros ya hablamos con la familia de Miguel y aclaramos esta situación porque nosotros solamente estamos sirviendo como intermediarios para que el Ministerio, las personas de la Universidad de Los Andes y las personas de C.P.I. lo paga pudieran hacer una campaña personal y nosotros servir para poder llevar estos recursos a la familia de Miguel en el Chocó. Dicha situación no fue bien vista entre la familia y los amigos del fallecido beneficiario del programa del gobierno C.P.I. lo paga. Rechazaron la forma como se enteraron de la iniciativa. Nosotros repudiamos cualquier tema de recolección de dinero porque es falso que nosotros como familiares estemos pidiendo que se recojan recursos para la cesequia de nuestro gran joven Miguel Alejandro. La familia está en toda la capacidad de hacer todas las honras fúnebres y todos los gastos porque era un niño muy brillante y son de padres profesionales y poner de ridículo una gran familia pensando que se está recogiendo recursos para la cesequia de Miguel. A mí me parece de muy mal gusto en este momento lo que esté haciendo una fundación así lo haya hecho de buena fe, de poner el dolor de la desaparición de un joven como es Miguel a que a través de eso se vayan a solicitar recursos para su funeraria o su entierro. Eso no está permitido en la medida en que ni su familia lo ha autorizado ni hay un soporte jurídico para que ellos digan que por ser uno de los beneficiarios del programa el programa Ser Pilo Paga eso conlleve a que estén en falto de hacerle un homenaje como se le viene haciendo en el departamento del Chocó. A mí me parece que eso la fundación lo debe aclarar, lo debe precisar y no utilizar el dolor que hoy sentimos más que todos los chocuanos por la desaparición de este líder a que eso conlleve a desagraviar o a tratar de agravar el dolor que se siente en el departamento del Chocó. Basta, nos sirve y que por la falta precisamente de las vías de comunicación estemos todavía y cada año enterrando a nuestros líderes, a nuestros jóvenes para que ahora el país a través de una supuesta colaboración nos ponga como unos miserables frente al departamento y frente a la nación. Nosotros como fundación somos totalmente transparentes y nuestro único objetivo es poder viabilizar y recaudar fondos para poder llevar a la región del Chocó. Los invitamos a que conozcan nuestro objeto social, a que se metan en nuestras páginas y en nuestras redes sociales y conozcan lo que hacemos y pues que no se ponga en tela de juicio el nombre de la fundación por un malentendido que ocurrió por temas de comunicación. La Fundación Marajüera viene trabajando con más de 120 niños del Chocó desde hace tres años con actividades como la buena utilización del tiempo libre y el deporte.